Hola, bienvenidos de regreso a nuestro canal. Me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 194 de Dragon Ball Z. Como podemos ver y miramos en el capítulo anterior, estamos ahorita en un poco de relleno, pero no relleno porque todavía es parte de la historia y los capítulos de Dragon Ball Z nunca estuvieron malos, ni los rellenos, ni nada de eso. Estamos listos para mirar este capítulo y ya queremos mirar a ver si miramos más porque estoy segura que vamos a mirar más de Trunks del futuro porque se acabó el capítulo enseñándolo a él y el narrador diciendo que pues Trunks ya va a llegar a su tiempo de él. Así que vamos a mirar el capítulo, pero antes de que empecemos, les quiero recordar de mi segundo canal de YouTube que se llama Kimberly Elizalde. No se vayan a equivocar e irse al otro canal que hice hace muchísimo de tiempo para mandar una audición. El canal, mi canal que este es el segundo canal, obvio mío, no sé si entendieron eso, pero mi segundo canal está en la descripción de esta reacción. So vayan, chequenlo. Si quieren ir a suscribirse, por favor, háganlo, apóyenme. Muchísimas gracias por todo el apoyo del primer video que saqué allí. Y esta semana va a salir otro, los jueves, acuérdense porque aquí no hay reacciones en este canal. Los jueves va a haber capítulo en el capítulo, va a haber este video en mi segundo canal de YouTube. Por favor, vayan, apóyenme, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar. Y también si me quieren ir a seguir en mi Instagram, mi cuenta es guión bajo, guión oficial, guión bajo. Otra vez todos los detalles están en la descripción. Y pues, nada, ya que dije todo eso, vamos a empezar con estos capítulos que no son rellenos, pero sí son, pues, no tienen villanos. Otro final feliz. Uh, se me hace que vamos a mirar más de Trunks. Y miramos que en el capítulo anterior, este Vegeta le dijo, le dijo, bye a Trunks. Ah, sí, vamos a mirar a Android 17, 18 otra vez en el futuro de Trunks. Pero, ¿qué su mamá no pudo haber hecho, este... No le pudo haber hecho otro control remoto... Otro control. Para nada más presionar y pues que se destruyan. Pero acá todavía no destruyen todo el planeta. Todavía no destruyen porque ahorita enseñaron a gente a correr. Y yo pensé que ya había dicho a Trunks que ya habían destruido todo porque lo han estado haciendo creo por años. No sé. Pero qué bueno que miramos más de Android 17, 18, peleando porque allá casi no los miramos pelear muchísimo. Mamá, aquí estás. Qué bueno que llegaste a casa. Pero, ¿qué fue lo que te pasó? Sé de que has crecido mucho. Estás muy guapo. Sí, lo que pasa es que en el templo de Kamisama hay una habitación del tiempo en la cual se puede entrenarlo de un año en tan solo un día. Y sí. Bueno, no sé de lo que me estás hablando, pero lo más importante es que llegaste esta vez algo a casa. Hijo, dime, ¿cómo te fue? Esa cara negativa que me tienes buenas noticias. Sí. Pero Bulma se escucha más grande. También pude pelear junto con mi padre y mamá. ¿Eh? ¿Junto con Vegeta? ¿Qué? ¡Uh! Pero si él no lo vio porque Jamshan le tuvo que decir. ¡Adiós! ¡Oh! Se puso furioso y peleó porque me habían matado. ¡Oh! ¿Verdad que sí? Fue por eso que te lo dije, Trunks. Sí. Aunque Vegeta también tenía ese lado, por favor. Interruptimos este programa para darles información sobre los androides. ¡Oh! Número 17 y número 18 han vuelto a aparecer. Ahora están atacando la región número 49 del punto BDN en la final 30. ¡Esos malditos androides me las van a pagar todas! Trunks, hijo. No te preocupes, mamá. Esa fue la principal razón por la que viajé al pasado para ver a Goku. Esta vez vengaré la muerte de mi maestro Gohan y los demás guerreros. ¡Oh! 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 En esta época también debe existir la paz como en el pasado. Muy, pero muy guapo. Sí. Guapísimo. Y los androides se miran bien malos acá. Se miran como a Chucky también. Y creo que hasta tienen la ropa de Chucky que... Oye, ahí está el viejito. Ese viejito lo miramos en el pasado. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Llega Chubras! Trunks, dicen, llega Trunks Ay no Tienes muy buena puntería, viejo loco ¿Quieres que te dé un premio? Entonces adelante, di que sí Ay no Y se miran Hasta su expresión de su cara se miran bien mal ¿Quién demonios es? Trunks Número 17, número 18 Ha llegado a su fin, malditos Acabaré con ustedes Vaya, conquistaba escondida Aunque no conozco a nadie tan tonto como tú Que cree que puede ganarnos Número 17 No soporto ver insectos tan presumidos como él No importa si lo mato, ¿sí? Es una verdadera palabra Lo malo es que ya nos vendremos con quién jugar Bueno, está bien Haz lo que quieras, número 18 Esto es más divertido que un juego de computadora Hay más acción Uy, ya es mucho más rápido ahora sí Ya es muchísimo más rápido Porque pues obviamente se metió a la habitación del tiempo Y entrenó con su papá Y después pues solo ¿Qué pasa contigo? ¿Qué descuidada eres, número 18? ¡Maldito! ¡No te lo perdonaré! Se ve que has progresado Mira, has hecho enfadar a número 18 Cuando viajé en la máquina del tiempo al pasado Me di cuenta de que ustedes eran buenas personas Pero en esta época son diferentes Solo les gusta destruir todo lo que encuentran Y hacer sufrir a los demás Y eso no lo voy a perdonar ¿Ah? ¿Pero qué disparates dices? ¿Te volviste loco? Vamos a atacarlo, número 17 Sí Ya es muchísimo más rápido Que ya no lo pueden ni ver Cuando él ya lo está atacando Y la mató La mató Y ahora sí No tiene piedad No tiene piedad de ellos Porque ellos son malos en esta época ¿Cómo es posible que una basura como tú Haya matado a Lleve Me lo dijo a todos mis amigos que asesinaron Y esto será Para vengar la muerte de Gohan ¡Ah! 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 ¡Uff! ¡Ah! ¡A fin se ha terminado! ¡Oh no! ¡Falta alguien muy importante! Uh! Si Cell porque Cell allí ya... Oh no, pero su Cell de él se fue en el pasado ¿Qué? ¿Qué? Pero ahí todavía está Cell pero el cel de su futuro de él fue el que se vino o no porque o no era el cel de la otra línea porque mató a tronche esa línea así es otro diferente y número 18 fueron detenidos el mundo de esa época estuvo tranquilo temporalmente y las obras de la ciudad comenzaron justo en ese momento la máquina del tiempo había recargado energía suficiente para hacer un viaje al pasado y pero cuídate y salúdame a todos claro mamá uff nada, métete pronto a la casa ¿Eh? ¿Qué? ¿Tenemos visitas? ¡Ajá! ¿Debo ser alguna chica que conociste cuando fuiste a Kame House? ¿Por qué no me lo habías dicho? No seas tan reservado ahora vuelvo se dio cuenta de volada ¿Qué? ¿Quieres absorberlos para desarrollarte por completo? ¿Qué dices? ¿Cómo demonios supiste eso? Ese plan maligno tendrá que fracasar y todo se habrá terminado porque ese ya es la otra línea bueno, esa es la línea del tiempo de Trunks que mis planes van a fracasar pero si tú eres solo una basura no cabe duda que tu fuerza como ser perfecto fue extraordinaria pero en este momento lamento informarte que yo puedo derrotarte ah ya ven cumpliste un pequeño diablo en el pasado ¿Cierto? y esa es la razón por la cual sabes muchas cosas sobre mi y demás aunque déjame decirte que fue una simple mentira de que tú puedes derrotarme Escucha Trunks toda tu información fue grabada con ese robot de espía y es ilógico que tenga los mismos poderes que yo si ni siquiera eres capaz de derrotar a número 17 y 18 entonces ¿me puedes explicar por qué desaparecieron esos androides asesinos? ¿Qué? Entonces ellos desaparecieron porque tú los eliminaste ¡Oh! ¡Royos! ¡Eliminaste a número 17 y 18! ¡Te has metido en graves problemas! ¡Necesito a esos androides para desarrollarme con completo! ¡Es necesario eliminarte! ¡Es necesario eliminarte! ¡Eliminaste a esos androides! ¡Eliminaste a esos androides! ¡Eliminaste a esos androides! ¡Para llevar a cabo mi objetivo y ninguno de ustedes podrá detenerme! Antes que nada no voy a pelear en la ciudad la han estado restaurando y no sería justo destruirla lo siento pero tendremos que cambiar pero si él sabía que pensaba que los androides estaban vivos para que iba a necesitar la máquina del tiempo de Trunks de Trunks no tiene sentido ¡Suscríbete! 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 Y obviamente queríamos mirar una pelea de Trunks y de... Si es el más fuerte. Siempre nos gusta mirar una pelea donde subestiman a su oponente. Y lo subestimó. Sí, eres despiadado. Y el Trunks está listísimo. Y sí lo destruyó por completo. Ahora sí, he terminado con todo. Gracias muchachos. Y en especial gracias a usted, Coco. Y sí lo destruyó ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigan así! ¡Vamos! ¡Y tú también, Gregoril! ¿Qué pasa? ¿Por qué te intentan aproparme? ¡Vamos! 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 Chistoso porque cambió el rol de los dos porque ahora lo están siguiendo a él cuando él tenía que seguirlos a ellos. ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Uy, cielo! ¡Esa no era mi intención, Kaiosama! ¡De verdad! ¡Discúlpame! ¡Ay, no! ¡Ah, que no me quiero de energía para reconstruirla! ¡Vamos, Kaiosama! Aquí no pasó nada. Es más, no me gusta este lugar para vivir. Realmente es horrible. ¿Qué te parece si nos vamos a otra parte? ¿Eh? ¡Es cierto! ¿Dónde están los peleadores del otro mundo, Kaiosama? ¿Eh? ¿Los peleadores del otro mundo? ¡Ah, vamos! No seas tan malo. Tú me prometiste que me llevarías con esas personas para que yo pudiera conocerlos. O a lo mejor no sabes en dónde se encuentran, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! No sé si en dónde se encuentran esos peleadores. Pero Goku, en ese lugar... ¡Anda, Kaiosama! ¡Tengo muchas ganas de conocerlos! Y no acabó lo que iba a decir, Sok. No sabemos. Y así fue como empezó la vida de Goku y Kaiosama en el otro mundo. ¿A qué se refiere Goku con los peleadores del otro mundo? ¡Qué es eso! Ok, y eso fue todo por este capítulo. Ya miramos otra vez como... Bueno, esta sí... Este capítulo sí tuvo mucho... Bueno, todos los rellenos, aunque sean rellenos que no son rellenos, pero sí son rellenos, están buenísimos los de Dragon Bosseta, pero este capítulo miramos muchísimo porque miramos a Chunks regresar a su línea del tiempo y tener que destruir a los androides que eran malísimos o que bueno que los destruyó porque parecían chucky honestamente, más o menos más malos y destruyó también a Celso. Nos gustó mucho mirarlo, pelear otra vez y mirar peleas que son buenísimas porque tuvo que destruir a los villanos de su tiempo. Eso nos gusta ver muchísimo, nos encanta mirar a Chunks porque a mí me encanta mirarlo y estuvo buenísimo toda la historia, todo porque miramos un poquito más de Chunks y ya miramos a Goku que va a ir, que a fuerza quiere pelear aunque esté en el más allá y ahora está buscando a los guerreros más fuertes o a la gente más fuerte del más allá so vamos a mirarlo pelear más. Estamos listísimos para movemos para el próximo capítulo porque ya queremos pasar hasta que lleguemos al siguiente villano y pues mirar un poquito más de la historia y ya, es todo, fue todo por mi reacción. Si les gustó por favor no se les olvide darle un like, no se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar y si no nos han seguido en Instagram, Twitter, Facebook, somos una elicestis en todas las cuentas y nos vemos para el próximo capítulo. ¡Bye!